en lugares donde expenden gasolina. Tenemos el dato que a partir de hoy se sabe que bajó 40 centavos en varias gasolineras están aplicando ya la rebaja alrededor de 40 centavos en gasolinas superior, regular y en el diésel. Aquí tenemos ya este dato que reflejan en algunas gasolineras ya se está aplicando este descuento. Recordemos que todo esto va en evolución dependiendo el tema del precio internacional ya se ve aplicado esta mínima rebaja de 40 centavos pero por lo menos ya tenemos una pequeña luz al final de este túnel de los precios de las gasolinas. Recordemos que esta semana subió, se incrementó también el precio de los combustibles más de unos 50 en algunos lugares donde se pudo observar en la gasolina regular y en la gasolina superior pues había superado los 40 quetzales la gasolina regular. Ahora pues al parecer en algunos centros en la modalidad de autoservicio ya bajó el precio para que usted también lo pueda tomar en cuenta. Tenemos ya algunas de las imágenes que están llegando a nuestra sala de redacción. Este era el precio que teníamos anteriormente. Aquí tenemos algunos de los datos, algunos de los precios que se han estado manejando en los últimos días. Pero lo que sí se sabe es que hoy bajó 40 centavos, 40 centavos bajó la gasolina para que usted lo pueda tomar en cuenta. Como les mencionaba, una pequeña luz en medio de este túnel de los precios elevados que estamos viviendo semanalmente. Ya tenemos varias semanas de estar dándole a conocer a usted que va incrementándose los precios de los combustibles y los incrementos van desde un quetzal, 1.50 hasta 2.50 hemos tenido. Hemos tenido precisamente en algunas ocasiones. Así que por favor, tómelo usted muy en cuenta esta situación. Así que esto es lo que sucede en Guatemala.